Hay en estos momentos para los piscis que puedan necesitar, tenéis una afirmación de paz, por la cual a veces yo también digo que es la energía un poco que estoy viviendo. Me siento en paz conmigo mismo o conmigo misma. No dejaré que esa paz sea enturbiada por nada ni nadie. Sigo mis pasos y confío en aquello que creo. No dejo que otros sigan manejando mi vida a su antojo. Mi vida es mía, me pertenece, así que los demás no tienen derecho alguno sobre mi persona. Yo decido. Bueno, es una afirmación de paz, la cual podéis estar necesitando en estos momentos para fortalecer la situación que esté viviendo, sobre todo, donde os sentís en paz con vosotros mismos y no vais a dejar que esa paz sea enturbiada, sobre todo, por nada ni nadie, digamos. Gracias por esta afirmación.